Buenos días, ya estamos iniciando la vendimia hoy en los majuelos, en estos pequeños majuelos concretamente de... tiene unos 60 años, tenemos aquí el señor que los plantó con 83 y además os voy a presentar a esta cuadrilla que me ha venido de becarios, como les llamo yo, pero con todo el cariño del mundo. Tenemos dos chilenos, una norteamericana, una de Zamora, uno de Bilbao, uno de Madrid y yo. Mira, por aquí estamos todos vendimia exclusivamente lo blanco, el albillo. Buenos días, Concha. Aquí tenemos a uno de los dos chilenos. ¿Cómo se llama la bodega donde trabajáis? Maquis. Pues aquí están. Esta uva no es muy parecida la que tenéis allí, ¿no? No, nosotros no tenemos albillo ya. Allí no tenéis albillo, allí es todo variedad de francesas, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Por aquí seguimos. ¿Veis? La lluvia de gafas del fondo es el que más habla, el que menos trabaja. El último que se ha levantado. Aquí tenemos al otro chileno. ¿Qué te parece estas viñas? Increíble. ¿Eh? Son únicas. Sí. No hay muchas de estas. Y aquí tenemos a la señorita más fina aquí de... del oeste. Y aquí tenemos el... ¡Mírala, qué asquerosa! ¡Qué asquerosa! Me está... Mírala. Y aquí tenemos en doble pantalla el andonio. Vamos a ver, señorita Jill, ¿qué se siente al tener albillo en la mano? Pues, como Dios misma. Encantada de la vida. ¿Me estás grabando tú también? Sí. Pero eso no me lo puedes hacer, hombre. ¿Por qué no? ¿Hay doble grabación? ¿Cuándo eso va a pasar? Está luchando fuego con fuego. Concha, que la conocemos todos. A Andoni, le veis ahí un poco el culete. A Andoni el del súper petrolero. Y aquí tenemos a David, el que más habla, el que más tarde se levanta. El que más trabaja. Y el más currante. Y ahí tenemos a mi amigo Tao, que nos acompaña hoy. Está echándome una mano para intentar olvidar que en breve va a ser padre. La tensión y matar el gusanillo. Y por aquí tenemos a Florencio, que es el que sembró esta viña, la plantó y la ha cuidado hasta este año. Y aquí le tenemos con 83 años. Es un chaval. ¿Qué tal, Florencio? Bien. 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 ¿Cómo está el año? Regular. ¿Regular? Se ha notado que ha sido un año más fresco. Sí. Y aquí le tenemos con la gorra de sueña, que es lo que no ha dejado de hacer para mantenerse como un chico. Bueno, pues aquí ya os dejo con todo este paisaje. y en breve continuaremos con otros majuelos de blanco y otros vídeos. ¡Hasta luego!